¡MÚSICA! Pero Beatles, melódica, y bueno, empezamos a cantar Algo en su mirada yo vi Something in the way she moves Algo en su manera de besar Attracts me like no other lover ¿De qué cosas te arrepentís? Un director artístico de mi compañía me aconsejó grabar temas anglos, temas ingleses Yo no tengo ninguna gracia para grabar un tema inglés He grabado cada cosa, vergonzoso Le pido perdón a los Beatles Si me preguntan cuándo fue Ya no lo sé, ya no lo sé Los Jokers, que es una banda Eran los Beatles, los Shakers, los Jokers ¿Y tenían un sonido beat? No sé qué sonido Teníamos lo que podíamos ¿Cómo voy a tocar un tema de los Beatles yo? All the lonely people Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people Pero hay una canción para mí que es imposible escucharla Que se llama Cuando un hombre ama a una mujer Cuando un hombre ama a una mujer Sí, cuando un hombre ama a una mujer La asesiné ¿La asesinaste? La asesiné Cuando un hombre ama a una mujer And keep his mind on nothing else Oh, no veo otra cosa Y busca nada más Y cuando un hombre ama a una mujer Y cuando un hombre te dice Que quiere vivir contigo Turn us back on his best friend You put her down A qué sonido me parecen horribles como la cante Realmente No tenía... Es la sinceridad Sí, totalmente California duerme California duerme California duerme California duerme en un día sin sol 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 un lenguaje tan extraño del rock porque es transculturante, el rock no es un embruzajón, digo, entonces siempre digo cosas que me... El que Sergio Díaz si cantara en inglés sería Barry Manilow. Oh, Martín, tú encendías de sol las mañanas y no supe entender hoy. Oh, Margo, llegaste a mi vida volando y te quite las alas, oh, Margo. Oh, Martín. Vamos a Pablo Granados. ¿Quieres saber qué es de su vida, nueva vida? Decime que sí, ya sé que no te importa, pero... Me importa cero. Bueno, está en Ecuador desde el 2011, pero mirá lo que es una nueva vida. Está trabajando, haciendo un programa y se convirtió al chamamismo. Perdón, Pablo Granados es el de la izquierda de la pantalla. No, no, no. Sí, perdón, el más alto es el de la izquierda. No, no, si yo estoy mirando la televisión es el de la izquierda. No, no, perdón. Marcela Feudales, no, no. Este lugar también entrevistó al presidente de Ecuador. No te puedo creer nada. Con esa pinta. Un placer tenerlo aquí. ¿Qué, Pablito? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Qué alegría verdad. Mira eso, hermano. ¿Qué te parece? Mollejitas, todo, qué alegría. Tenemos molleja argentina. Chuta, pero... Un pecho de esos argentinos que lo traje yo, eh. Ah, qué asado de lujo, hermano. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Se me enamoró Sofía, eh. La piel dorada mi ser, de espigas sembrada. Yo si volviera a nacer y Diosito me concediera un deseo, le pediría ser músico. Me encanta la música, pero no soy bueno. ¿Pero cantás? O sea, canto porque... Canto, pero es... O sea, mis amigos antes de ser presidente era una que no se sepa Correa, pues, hermano. Canto, dejare mi cariño. Recuerda el camino donde te encontré. Qué voz. Escuche. Cambiar tu destrupe. Recuerda un poquito quién te hizo mujer. Gente que empezó conmigo, ya, toca como ocho instrumentos y yo todavía no toco la guitarra. Bueno, pero no hizo las cosas que hiciste vos. Si fuese futbolista, por ejemplo, ¿en qué posición te gustaría jugar a vos? La que más me gusta es cinco. De cinco. Volante condensivo. Y, por ejemplo, un técnico, si te viera jugar, ¿de qué te pondría? Yo creo que cinco. ¿De cinco? O BAC. Siempre jugué de BAC. ¿Usted contiene al pueblo? Eso es importante. Volante condensivo. No, no, contengo a la oposición. Eso es lo que decía arriba. Más difícil todavía, ¿no? Volví a ver con la gente no me chica. Nadie en el tiempo se blanquearon mi cielo. Sentí que es un soco a la vida. No se trenen. Esos, esos himnos que tenés vos, ¿los construiste vos como himnos o te los robó la gente y te los hizo himnos? Cuando yo empecé a componer, poner, te quiero tanto, dije, acá está. El otro día, casualmente, me llamó un alemán que me dijo, la semana pasada estuve con mi hijo, con mi nieto en Munich. Sí. Y pasé a una cuadra del estadio del Bayern y escuché el Bayern Munich cantando te quiero tanto. No. Sí, te juro. Pará, vamos de poco, me emociona eso. Sí, sí. El Bayern Munich tiene, te quiero tanto en alemán. Sí, en alemán. El Atlético, de hecho lo he visto en la final creo que fue con el Inter Esta es de Sergio Deniz Mirá vos, en Mónaco, la canción A donde llegó Sergio, ¿no? Bien, imprepe, ¿te da cuenta? El Real lo grabó entre 14 los mejores temas de las gradas que le llaman ellos Son más delicados porque si ustedes pongan juego que ganamos Llevo al Badajoz de Tinelli Yo debuto con Logronies en Logronies Y resulta que salgo a la cancha la entra en calor Y de una popular cantaban Hola Don Pepito, Hola Don José Y del otro lado le contestaban detrás del arco ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Pepito! ¡Nosotros de Conradalés! ¡ adequó una Deferuera! ¡Vues abra mi abuela! ¡ителей! ¡ Ah bueno, son medio picantes Medio picantes, los pedacitos que cortaron son picantes muchachos Tendría que pedirle a la gente que le cambie un poquito lo picante que le ponen Porque si no es demasiado violento Lo importante es estar acá, al lado de la cancha cuando acabas de ser campeón Mirá como me putea, sí, puteame pero te va con la pijita bien adentro negro Ahí me putea, que te la saque Pitangui negro Demasiado violento, pero bueno, es la conciencia popular El fútbol es una mezcla de todo